Dirige la orquesta el maestro Camilo Corea Valdés Interprete Jairo González Inicia una nueva vida y ponte a trabajar Olvídate del pasado, también de la soledad Despierta de tu letargo y anímate a triunfar Levanta tu frente en alto, la lucha ya va a empezar Por eso vive y deja vivir Canta y deja cantar Ama y déjate amar Tu vida cambiará Por eso vive y deja vivir Canta y deja cantar Ama y déjate amar Tu vida cambiará Dedica tiempo al vecino y al obrero que se va Dale tu mano al amigo, haz feliz a los demás Y al terminar tu jornada, muy contento sonreirá Pues sabes que lo has logrado, ya te puedes ir en paz Por eso vive y deja vivir Canta y deja cantar Ama y déjate amar Vive y déjate amar Vive y deja vivir Canta y deja cantar Ama y déjate amar Tu vida cambiará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!